¿Cuándo llueve, canta? Buen día abuela, o buenas tardes, disculpe la molestia. No me molesta ninguna, quería estar esperando que vengan, es una pena terrible. Ya van a venir abuela. No veo la hora que me sale, después de un poquito de sangre, después de un poquito de sangre y me traen, ahora charlamos un poquito. Después de un poquito de sangre yo te voy a agarrar fuerza para caminar, me traen, te voy a estar bien. Se me pasó la tos, se me pasó la ronquera con los remedios que le dio el doctor, me está curando el doctorcito, son buenísimos esos doctores, cuando van y yo me toco, me toca él, se me calman los dolores que tengo, yo estoy que me muero, pero con tocarme no me son religiosos por buena religión, cuando me toca se me pasa todo, me calman los dolores, yo digo que estos son buenos, estos no son buenos. Gracias. Gracias. Gracias.